Caballero, ¿cuándo el pueblo de Cuba va a hacer pagar a Raúl Castro, a Mariela Castro, a todos los castros, a Canela, al otro, por todo eso, por matarnos a nuestros hijos? Se han dado varias protestas por estos días en Cuba. Vamos a empezar por esta protesta en Bollero, donde vecinos cierran la avenida tras una semana sin luz. Mira aquí. Miren, no me lo contaron, no lo vi por ahí en un video en internet. Cuba sufriendo. Aquí estas personas están poniendo ramas de árboles del ciclón, del ciclón Chumbo, en medio de la avenida, arrancando el paso. Porque simplemente al gobierno no le interesa que el pueblo esté sin corriente eléctrica. Y estas personas llevan más de una semana sin luz. Más de una semana sin corriente eléctrica, con sus alimentos perdidos totalmente, porque no hay cómo refrigerarlos, sin agua. Agogándose en este calor horrible. Y bueno. Y ya no pensaba que les habíamos gustado en Instagram. Mira, ya no asustaron voluntarios. Cerraron la autobítica. No, amigo, ahora un mundo de la puta quiere pasar y siempre nos van a patar. y 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 se calentó 100 y bollero ahí si se movilizan rápido ahí si mueven lo que tengan que mover apenas que ven que puede haber un estallido social que puede haber una protesta ya eso lo toman muy en cuenta lo que pasa es que muchas veces ya entonces te ponen la corriente resuelven el problema por media hora ya todo el mundo se va para su casa y mañana sin corriente de nuevo por eso es que esto que pasó allí que es para muestra un botón a pequeña escala esto es lo que debe pasar en toda cuba en todos los municipios en todas las provincias hacer una sola protesta hasta el fin de la dictadura puede empezar en bollero puede empezar en cualquier lugar pero el día que se haga una protesta masiva un paro nacional en todo el país como tiene que ser con todos los periquitos y esto es hasta hasta el fin de la dictadura cuando ya le digan a raúl a canela al otro y están todos los cubanos en la calle cuba entera no pero mándale un poquito de de arroz con gusanos no nada no quieren arroz no quieren picadillo no quieren media hora de luz no se dejan comprar todo el mundo quiere libertad elecciones libres democracia capitalismo o sea lo que vamos a buscar a otras partes del mundo y después tenemos que mandarlo todo para cuba desde el capitalismo tengámoslo ya en cuba con buen sistema de salud con buenas escuelas con buen todo oye lo mismo que tiene Italia Francia Canadá Australia Costa Rica capitalismo democracia y tienen mucha mejor salud y mucha mejor educación que cuba y mejor atención a todo el mundo viven mil veces mejor y tienen luz y tienen agua y tienen salarios que le da para comer cuál es el miedo a la libertad cuál es el miedo a la democracia cuál es el miedo al capitalismo el sistema que tienen todos los países normales del mundo si somos capaces de reunirnos 300 personas cómo no somos capaces de reunirnos 3 millones de personas claro que sí mi hermano claro que sí si se puede como mismo le gusta a los comunistas gritar en todas si se puede sí pero en vez del si se puede seguir aguantando si se puede seguir callado si se puede seguir resistiendo no si se puede prosperar si se puede ser libre si se puede unir el pueblo de Cuba y decir basta ya hay que respetarme como pueblo como país como todo si no puedes darme nada déjame ganármelo yo pero apártate del medio de una vez y por todas comunismo de mierda mira llegó coronel jefe de la policía a ver vamos a recoger el nombre y el apellido mira llegó un cuadro mira mira el cuadro el cuadro se puede distinguir en la multitud claramente mira a ver quién mira mira ahí está el cuadro mira el cuadro coge el cuadro ahí cógelo ahí ahí están los cuadros ya enseguida empiezan las brigadas de respuesta rápida vamos a llenar esto de chivatones vamos a llenar esto de violentos y vamos a caer la trompada al que no entiende aquí mira mira la seguridad del estado a ver este hombre que hay que hacer a patar con él y ya empiezan a tomar la zona pero fíjate que hay un tiempo en que ellos se avisan y que llegan que todo si sale todo el mundo y todos los edificios todo el mundo para abajo no hay cuadro que valga y siempre entre más personas hayan más se envalentona la gente porque claro tú dices oye somos cuatro vatos aquí pero si hay mil personas después seguro que van a haber dos mil tres mil cuatro mil y si se puede hacer a bollero libre y después viene artemis y después viene la alisa y después viene san miguel el día que se anuncia el primer municipio libre el primer municipio libre todos los demás van a ir atrás que se matan les tengo que comunicar una noticia muy triste la dictadura ha asesinado a otro niño padre cubano carga entre sus brazos a su hijo que murió en cuba por falta de electricidad en un hospital miren 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 me級otá la extracción el hospital más fama días hace cuatro días todavía no tienen luz en la compañía trabajando y todavía no viene el error la planta de aprendiz, para que no les digan mentiras. Ahora mismo se acaba de morir a un muchachito ahí, y lo van a sacar. Nadie sabe nada, mira el niño muestra, mira, lo trae el padre. Mira el niño muestra ahí, caballero, mira, lo trae el padre. Mira, eso es un carro funer, lo voy a firmar ahora cuando baje, eso es un carro funer, mira ahí. Ese es el padre que dice que lo trae cargado. Mira las abuelas grandes de arriba, que se lo lleve cargado, dice el papá. Mira, no lo pudieron meter adentro, dice el papá que se lo lleve cargado. Con falta de electricidad, con falta de electricidad, en el hospital Mafán. Cinco días yo he pegado sin luz, en el carro de Vila. Y los vi en los comillones llorando, las tías y las abuelas, ¿no? Ahí se lloran al niño, ahora. En el hospital Mafán. Diecisiete y... no lo trajeron porque el aparato con electricidad no estaba puesta en ese momento no, el niño vino porque tenía asma y continuamos sin electricidad mira las abuelas, las tías, mira toda esa gente el niño llegó sano, el niño no tenía nada el niño llegó con asma y hizo una bronca aspiración en el hospital en el hospital Manfan caballero, yo no entiendo nada yo ahora mismo ya se me echaba a perder el día no puedo evitar no sé, mentalmente trasladarme allí y no sé, es que no puedo imaginar estar en el lugar de ese padre con lo difícil que es tener, criar un niño en Cuba desde que lo pares desde que lo concibes es pasando trabajo para la consulta va todo alimentarlo criarlo hasta los 7 años si los hijos en el mundo entero llevan su sacrificio en Cuba óigame hay que darlo todo que uno solo lo hace porque es lo que más uno quiere en la vida y no entiendo cómo no está todo el mundo ahí médicos, enfermeros el que está filmando el otro, todo el mundo cómo es que la gente no está gritando cómo no se están cagando en la resingada de la madre de Raúl Castro y su culo anchísimo y perdónenme la gente que a veces dice bueno Elías eran malas palabras que no sé qué yo me cago en todo eso 25 mil veces pero ya nos hemos enfriado tanto ya hemos llegado a un punto de de genuflexión de no sé que aceptamos las cosas de una forma y de una manera ya cuando un pueblo acepta incluso la muerte de sus hijos no lo digo por el padre no lo digo por el padre porque a lo mejor en ese momento yo a veces quiero creer ¿no? porque veo aquí con lo que le pasó al Tiger con esto con lo otro digo coño somos un pueblo solidario de verdad o somos un pueblo farandulesco nomás yo a veces tengo ciertas dudas bueno dudado hasta de Dios imagínate tú a veces no sé cómo definirnos ¿no? los cubanos ¿cómo somos realmente? porque ver estas cosas que pasan un niño que como dice el testigo ahí lo vi llegó con asma así normal pero un niño cualquier niño que le da un ataque de asma su aerosol su cosa listo eso aquí los niños lo tienen en las casas aquí nadie va al hospital eso aquí un niño asmático tiene un hospital en la casa con todos los nebulizadores eso con todas las cosas a las niñas mías se lo dieron sinceras más y que toma mira ¿quieres un nebulizador? toma con batería fíjate para que te lo lleves de vacaciones pero en Cuba hay que echar un viaje a un lugar donde hay el único nebulizador con un cartoncito allí para hacerlo y decir que son potencia niño que pudo haber tenido una vida normal ahí está muerto caballero cuando el pueblo de Cuba va a hacer pagar a Raúl Castro a Mariela Castro a todos los Castro a todos los Cagastros eso a Canela al otro por todo eso por matarnos a nuestros hijos ¿qué más le pueden hacer los comunistas al pueblo cubano? es muy duro ver estas cosas porque entonces uno tiene que a veces yo conscientemente evito darle mucho taller porque entonces llego a la conclusión que el pueblo de Cuba es tremenda bole pinga una mierda y como no quiero pensar eso porque me da mucha tristeza entonces digo déjame no sobrepensar esto no, 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 no déjame aferrarme a decir coño sí, pues sí sí, somos sí hay gente buena sí, sí podemos sí, sí, sí tiene que haber una reserva de vergüenza tiene que haber una reserva moral tiene que haber algo yo vivo en Estados Unidos y es un país libre y aquí en Estados Unidos por negligencia por mal trabajo por culpa de un político por lo que sea a mí me asesinan un hijo así y yo te digo a lo mejor qué sé yo hay que ver en el momento pero la convicción que yo tengo es que yo estoy dispuesto a asesinar mucha gente y comerme parte de sus órganos y todo yo creo que yo me transformaría en una en una bestia que no es humana cómo es posible cuántos niños ya hemos aquí enterrado virtualmente yo recuerdo los nombres a veces de cada uno de ellos porque no hago el esfuerzo pero no se me olviden no hay pueblo que aguante tanto ni mal que dure cien años no hay pueblo que aguante tanto ni mal que dure cien años no hay mucho que usen que nos como nosotros cosas eso Gracias.